La evolución de la fotografía pasando por aspectos técnicos y estéticos es lo que presenta la exposición 175 años de objetos fotográficos del lagarrotipo al selfie. De esta exposición quisimos tocar desde el lagarrotipo hasta el selfie y hablar un poquito de todo esto, de la importancia de algunos estudios aquí en México, del diferente tipo de fotografía, como lo puede ser, como te decía, de paisajes, fotografía de paisajes o de lugares, el retrato, el fotoperiodismo. Entonces tratamos de dividir un poco las salas como eso, hablando un poco de las cámaras que eran especiales en ese momento, o los lentes que surgieron, por ejemplo, para el fotoperiodismo, y la importancia del retrato no solamente en la fotografía, sino también como para dar a vender un producto. En las diferentes salas del museo podemos encontrar cámaras fotográficas, químicos, papeles, rollos, álbumes fotográficos y objetos que se utilizaban en un pasado no tan remoto, pero que han quedado atrás con la democratización de la fotografía gracias a los teléfonos celulares. Tenemos también de una colección particular, una cámara hechiza, que fue de las primeras cámaras que existieron en la villa, en donde te subías al caballito cuando ibas pasando por la villa, te tomaban tu foto y unos minutos después te la entregaban. Entonces, esta cámara es muy particular porque tiene una caja en donde el fotógrafo lo que hizo fue crear como su estación de revelado dentro de la misma cámara para poder entregarla inmediatamente. Esto que surgió después con las Polaroid, él en su momento hizo su cámara hechiza para poder hacer esto. 175 años de objetos fotográficos del daguerrotipo al selfie se presenta hasta el 30 de marzo del 2015 en El Modo. Museo del Objeto del Objeto, Colima 145, Colonia, Roma Norte. Noticias 22, Alberto Aranda.